Chilpancingo, a pesar del esfuerzo de los médicos por salvarle la vida, el comandante de la policía ministerial que había sido lesionado en un operativo en Alpoyeca, falleció la madrugada de hoy en un hospital privado de Acapulco, informó el vocero del grupo del Grupo de Coordinación Guerrero, Roberto. Álvarez Heredia Álvarez Heredia señaló que el agente junto con un grupo de ministerial ERN realizaba trabajos de investigación en torno al homicidio de un supervisor del Instituto Nacional Electoral y participó en un operativo en el que se detuvo a un probable responsable del asesinato de un funcionario electoral. Imagen ilustrativa, foto, cortesía en los hechos del pasado 29 de mayo murió el coordinador de zona de la policía e investigadora ministerial. El fiscal general del estado, Jorge Zuriel de los Santos, lamentó que el agente ministerial perdiera la vida y ofreció sus condolencias a la familia, así como el compromiso de que los responsables por este artero crimen sean detenidos y castigados con todo el peso de la ley. En esta nota, guerrero agente ministerial fallece al Poyeca.